Estimados hermanos, miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, soy Horacio Corneli, contador público, doctor en teología, presidente del Ministerio Bíblico Internacional y director de la Facultad Bíblica. Me complazco en anunciarles a todos los miembros de la Fraternidad que el día miércoles 13 de mayo a las 19 horas comenzaremos un curso que hemos titulado El Reino de Dios. Es un curso que va a durar cuatro meses con clases por internet, o sea a distancia, todos los miércoles de 19 a 20, 30 horas. Tanto las clases como el material que se les va a enviar vía correo electrónico en formato pdf para que lo puedan imprimir, anillar y seguir las clases, todo será en forma totalmente gratuita para los miembros de la Fraternidad de Hombres de Negocios. Esto concreta un sueño del licenciado Oscar Milgoni de que los fraternos puedan estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras. Dijo el fundador de esta fraternidad, la gente más feliz de la Tierra, donde relata su biografía, y él dijo, no importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea, seremos siempre la gente más feliz de la Tierra. Y realmente estamos atravesando por una situación difícil en el mundo entero y lo mismo, no importa cuál es la situación, las circunstancias que nos rodean. Nosotros debemos fundamentar por qué decimos, por qué Demo Zacarian dijo que somos la gente más feliz de la Tierra. Y eso lo vamos a fundamentar estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando la Biblia, haciendo que la Biblia entre en nuestra mente como conocimiento y baje nuestro corazón como impulsor de nuestras acciones y le mostraremos al mundo que con Dios podemos ser la gente más feliz de la Tierra. Vamos a estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras. Tome nota, los días miércoles, durante cuatro meses, los miércoles, a través de internet, vamos a usar el streaming de la Facultad Bíblica, el streaming facultadbíblica.com y esto probablemente sea transmitido por retorno.tv, tome nota. A partir del día miércoles 13 de mayo, le pido que se comunique con el licenciado Oscar Mirgoni, le pida la solicitud de inscripción y se inscriba al curso. No hay que pagar nada, es totalmente gratuito, inclusive el material, ya les he dicho. Así que no tienen más que inscribirse, llenar una pequeña solicitud de inscripción para que tengamos sus datos, podamos enviarles el material y puedan hacer el curso, completar su asistencia a cada clase, completar los trabajos prácticos para finalmente aprobar el curso. Usted tiene en su pantalla los datos de cómo se va a conectar cada miércoles para tomar cada clase. Esta va a ser la carátula del material de estudio que le vamos a mandar para que usted lo pueda imprimir y anillar. Y ahí tiene el horario de 19 a 20.30 y estos son los diferentes capítulos, las diferentes clases que vamos a ir tomando. No se las voy a leer, simplemente lo voy a poner en pantalla para que usted, si necesita tomar nota, pueda hacerlo. Usted detiene la graduación y toma nota. Y lo importante es que usted, cumpliendo con las asistencias a las clases y los trabajos prácticos, se le va a entregar un certificado de aprobación del curso firmado por las autoridades del Ministerio Bíblico Internacional. Va a tener su diploma. Y los alumnos que eventualmente puedan perder alguna clase por alguna dificultad, un miércoles no pudo asistir a la clase en vivo, bueno, las clases van a ser grabadas y usted, si no asiste a una clase en vivo, usted puede pedir el link, se le enviará el link para que usted pueda ver la grabación de la clase y así no perder absolutamente ninguna de las clases que vamos a dar. Este es el curso que les proponemos, es un sueño concretado tanto del licenciado Oscar Mirgoni como mío propio. No deje de llamar a Oscar Mirgoni para inscribirse, para anotarse, para inscribirse en el curso, para poder empezar el próximo miércoles 13 de mayo a las 19 horas. Dios los bendiga.